Música Ay, niño, para el avión te quiero Ay, manchopoba, ¿pa' dónde va? Voy para el valle del resto ligero Ay, manchopoba, ¿pa' dónde va? Voy para el valle del resto ligero A ver, la gente de este lado Allá, la gente de allá Y no hay discriminación La gente que está en la parte de afuera Y la otra gente que está allá La Pelaera Y la otra gente que está en la parte de afuera Y la otra gente que está en la parte de afuera Y la otra gente que está en la parte de afuera Y la otra gente que está en la parte de afuera Y la otra gente que está en la parte de afuera Y la otra gente que está en la parte de afuera María, me lo van a fortalecer, olvido la tierra mía y percibe esa mujer ¡Oh, cabros! Gracias mi gente, gracias Qué público tan querido, tan cívico, tan decente, el de Arroyo Hondo Qué grato para mí y para mis compañeros con quienes tengo la ventaja, la virtud de compartir como Peter, ese gran artista Y todos los que me antecedieron como mi ahijado Farid y todo ese ramillete de grandes artistas, por supuesto superiores ¡Gracias! ¡Gracias!